Bueno, ¿qué es el derecho al agua? El derecho al agua, bueno, esto lo ves ver. Ayer mi hijo, que tiene dos años y medio, me preguntó, me preguntó, no, me exigió en el auto, papá, comprame agua, comprame agua. Y se hace con un re-responderle, pero aténdeme, el agua no se compra, el agua es como el aire, deberías hacerlo, claro. Acá, justamente, Rivera Libramento, en esto marrón, es solo superficial, donde predomina la recarga, donde el único lugar donde existe un asentamiento como es Rivera Libramento, hay casi 200.000 personas. Esta es la inculcancia Rivera Libramento. No esgoto de Santana do Livramento, 40% dele no es tratado. Además, toda la vacía hidrográfica de este curso de agua, todos los que contribuyen para la formación de él, están todos contaminados. ¿Cómo hacemos para que la gente participe desde su lugar, con su forma de entender lo que es la participación, de que no hay una única forma, no hay una forma mejor, una forma peor de participar? O sea, los medios de comunicación no necesariamente tienen que ser de la forma en que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Prender la tele y solamente recibir información y que se genere esa falsa participación de voté ya y si llama por el número uno, llama por el número dos. En realidad, es una pregunta cerrada donde la comunidad no está expresando lo que quiere. ¿Por qué utilizar redes sociales en un proyecto como este? Es una forma súper democrática de llegar a un montón de gente bastante más horizontal y con la utilización de otros medios. Rivera Libramento hacen un uso intensivo del agua del acuífero para consumo doméstico público. Bueno, lo que están de acuerdo a mi derecha, se posicionan. Bueno, lo que están de acuerdo a mi izquierda y lo más o menos se quedan de la línea central. Después viene la etapa de desarrollo. Ustedes van a traer un tema más acabado, van a traer un personaje, van a traer una historia entre niñas. ¿Cómo llevo de una idea a imágenes, como cuento, como firmo? Nos vamos a inclinar en la área educativa también, en cierta parte. Digamos, justamente con esos datos, con esas informaciones, concientizar. Queremos explicar también, así, digamos, como lo explicaba cuando hicimos la encuesta. Que la mayoría de la gente no sabía que era un acuífero, no tenía ni idea. ¿Y cómo podemos cuidar o preservar algo que no conocemos y no sabemos? No te libraste de nosotros, nuestra desidia, fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada, están pariendo hijos ciegos, están... La presentación, el propósito nuestro, el que nuestro trabajo es transmitir de forma clara y con un lenguaje frugible, la dimensión e importancia de la receta de agua, conocida como acuífero guaraní. Ya es hora que tomemos conciencia de su importancia. De lo que significa contar con este recurso vital. Concientización en las escuelas y en las universidades es de extrema urgencia. Que hay más gente como en el mismo camino que nosotros. Uno solo no puede hacer nada, pero en conjunto de la gente sí puede hacer mucho. La inquietud y el compromiso de seguir difundiendo y buscando proteger este extraordinario recurso. ¿Cómo es el futuro del acuífero? El partido de basurales cerca de los principales pozos. Vamos a tener que continuar haciendo. Armando una red, aunque sea en internet o un encuentro, yo que sé. Quiero que el niño nazca sano. Eso es lo que me pasa con este video. En principio para mí el agua es la que me da el sustento de vida porque trabajo con agua. Generamos muchos vínculos. Así que está. El agua es un derecho humano. 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 Gracias por ver el video.